La Edil Estela Clérici se refirió a un pedido realizado en Interbloque junto a Karina Mossoni del Frente de la Básica, donde reclaman respuesta de alrededor de 100 minutos que el Ejecutivo aún no respondió. Compartimos la palabra de la concejala del bloque trabajando por Cañada. Más de 170 minutos de comunicación fueron las producidas en este último semestre. Alrededor de 100 son las no contestadas, pero también hay muchísimas que fueron contestadas en forma muy, digamos, global. A ver, reposición de luminarias en la esquina de tal y tal. Estamos trabajando, es la respuesta. Bueno, y después vamos y verificamos que la luz no fue repuesta. Vemos que los mejorados no se repararon, no se hizo el tomado de juntas. O no se restauró, digamos, determinadas cuestiones, que no se terminó de cortar ni fumigar lo que es el arroyo, que bueno, ni la helada puede con los yuyos que crecieron en el arroyo. Y como eso, muchísimo que tiene que ver con servicios. Otros que tienen que ver con transparencia, el funcionamiento de la página y el link que teníamos, el contacto que teníamos permanentemente con la gente a través de la prestación de servicios, el reclamo de reposiciones, la gente se arrima a nosotros justamente porque no encuentra respuesta en el municipio. Y temas de transparencia como esto de lo que hablamos siempre, que es queremos saber en qué se está especulando con los fondos que no se entregan hoy a las instituciones, a los clubes, al hogar de la niña, al hogar de varones, a la guardería infantil. Entonces, por cuestiones de transparencia, por cuestiones de servicios, por obras que dejamos financiadas, como por ejemplo los más de 90 millones de pesos que dejamos para invertir en el parque 1, reiteramos estas minutas. ¿Este pedido pasó a estudio de comisión? Exactamente, por pedido del concejal Masoli, para poder repasar cuáles eran las, no las no contestadas, él sabe que hay muchas que él mismo planteó y no fueron contestadas, sino aquellas que fueron contestadas sin precisiones de acuerdo a lo solicitado. Todos los proyectos del bloque Trabajando por Caña fueron aprobados.